Un poquito cerca de leucemia linfocítica crónica. Esto es especialmente para mis alumnos. Es una neoplasia hematológica que se caracteriza por proliferación y acumulación de linfocitos pequeños de aspecto maduro en la sangre, médula ósea y algunos tejidos linfoides. Es requerido para su diagnóstico 5000 linfocitos por microlitro. Es una neoplasia monoclonal, linfoproliferativa de linfocitos de lenta división. Pero que son inmunológicamente incompetentes. Esto es muy importante para definirlo. Es la leucemia o la forma de leucemia más común en Europa y en Estados Unidos. Pero es mucho menos frecuente en otros sitios. La tasa aquí de presentación menos de 1 hasta 5.5 por 100 mil habitantes en el mundo. En Estados Unidos aproximadamente se tienen 20 mil casos por año. En 2019 se tuvo una cifra muy parecida a esta. Su tasa de presentación es de 5 por 100 mil habitantes. Pero en otras regiones del mundo es más infrecuente. En promedio 2.7 por 100 mil habitantes. Aumenta con la edad. En general mayores de 60 años son los de más riesgo. Y es muy poco vista en más jóvenes. Generalmente en pediatría no se ve. Es más frecuente en hombres que en mujeres. 2 hasta 2.5, 2.8 veces dice acá. Más común que en mujeres. Es más o menos el 1% o menos de todos los cánceres. Y es una neoplasia estirpe B. Muy raras ocasiones se encuentra una neoplasia estirpe T. Menos del 2% son representadas por estas. Y la OMS clasifica la LLC dentro del grupo de los linfomas. Donde entra junto con el linfoma de linfocitos pequeños. Es básicamente la misma entidad. Dividida por un diagonal que la OMS pone ahí. Digamos que la forma sólida de esta neoplasia es el linfoma de linfocitos pequeños. Y la forma líquida del mismo. Su forma leucémica sería esta. Aunque ambas pueden dar manifestaciones en la sangre y en la médula ósea. Y afectar ganglios linfáticos. Sin embargo, hay distinciones sutiles en estas entidades. Bueno, es algo ya comentado. Mayor de 60 años. 67 la media. Una enfermedad muy poco común en menores de 20 años. No hay factores de riesgo así muy precisos. Como tales agentes causales directos de esta enfermedad. Pero se ha visto más presente en comunidades rurales. En relación a la agricultura. Exposición a radiación ionizante. Una cosa que sí se ha visto muy frecuente. Son alteraciones moleculares y citogenéticas. Sobre todo la presencia de esta proteína antihapoptótica BCL2. En este caso tiene mucha relevancia en cuanto a la patogenia. Los linfocitos acá. Más que replicación incrementada. Tienen inhibición apoptótica. O sea, viven mucho tiempo. Más que producirse mucho. A diferencia de otras neoplasias. Y esta característica es brindada principalmente por esta proteína BCL2. Y las alteraciones genéticas que condicionan esto. Son las que lo hacen más susceptibles. Familiares de primer grado. Incrementan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y las alteraciones genéticas del cromosomado OC13-14. Son las que habitualmente se relacionan a este tipo de alteraciones. Sin embargo, pocos factores de riesgo adicionales. El resto, las células B normales, digamos, son suprimidas por las células B neoplásicas. Y por lo tanto se presentan alteraciones inmunológicas de autoinmunidad y de hipogamaglobulinemia con susceptibilidad de infecciones, entre otras. Bien, muchos de los pacientes pueden presentarse asintomáticos o bien presentar anemia asintomática. Puede llegar un paciente añoso a la consulta por X o Y patología y presentar anemia, empezar el estudio y concluir la eusemia linfocítica crónica. O bien ninguna alteración de momento. Fuera de la linfocitosis, por supuesto. O bien presentarse con linfadenopatía. Suele ser no dolorosa en sitios altos, generalmente supraclaviculares, axila, en cuello. Y pueden ser sistémicas, por supuesto, incluyendo retroperitonea. En raros casos podrían ocluir vía aérea o sitios importantes como drenaje ureteral y demás. Pero en general son indolentes, lento crecimiento, no dolorosas, muy simétricos y se acompañan de linfocitosis. Síntomas leves como reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga, malestar general, hepatomegalia o esplenomegalia. Son menos comunes que el crecimiento ganglionar e indican enfermedad un poco más avanzada, que veremos más adelante. Se pueden presentar también con síntomas generales o empeoramiento de las citopenias. Saciedad frecoz, particularmente cuando hablamos del vaso. Enfermedad alérgica, particularmente rinitis. O una respuesta exagerada a picadura por insectos, por ejemplo. O un paciente ya comórbido que empiece a deteriorar de estas patologías puede ser un indicio de la LLC. Otros datos que son relevantes son la pérdida ponderal, infecciones recurrentes, hemorragia, generalmente atribuible a estados avanzados, estadios como etapa 4 array con trombocitopenia y o síntomas de anemia que ya describimos. En raros casos se pueden presentar infiltración a muchos otros sitios y lugares. Órganos pericardio, pulmón, pleura, gastrointestinal, sistema nervio central son tremendamente poco frecuentes de ver. Para el diagnóstico es requerido tener linfocitosis monoclonal sostenida. La cifra corta son 5000, aunque no es nada infrecuente ver cifras de 10.000, 100.000. Y en general estas cifras suelen no superar o alcanzar los niveles tan altos como leucemia mieloide crónica. No habrá una cifra corte que lo divida, pero por ahí de los 200.000 linfocitos es menos frecuente ver cifras superiores a ello. Y las células se ven como linfocitos maduros. Aquí pueden verla en este frotis, básicamente células normales en el contexto de eritrocitos normales, eritrocitos normocrómicos y luego linfocitos que parecen clonas unos de otros. Y estas células que recuerdan células destruidas o les ha llamado células en canasta, células que pudieran representar esta fragilidad de tanto crecimiento que tiene la célula, tanto tiempo viviendo ahí, el frotis mismo los destruye o no soportan la presión y son destruidas. Inclusiones también pueden ver, un borde delgado de citoplasma, cromatina de égnsa, nucleolos, generalmente no vistos es la característica, pero pueden encontrar incluso muchas formas variables, sobre todo inclusiones que pueden representar inmunoglobulinas en el interior del citoplasma o el núcleo y las células en canasta. Muchos pacientes presentan anemia, la anemia suele ser normocítica, normocrómica y algunos pacientes aún sin anemia hemolítica autoinmune pueden presentar prueba de CUMS positiva, aunque algunos pacientes verdaderamente presentan anemia hemolítica. En asociación a CUMS, pues es una enfermedad autoinmune secundaria o atribuible a esta LLC, que incluso ya revisamos con anterioridad. En etapas avanzadas, trombocitopenia, hiperesplenismo y en la médula ósea, que es muy llamativo el patrón de infiltración de la leucemia linfocítica crónica. Hay cuatro tipos de patrones de infiltración que podemos ver en la médula ósea. Creo que más adelante les tengo ahí unos esquemas. Pueden tener ustedes un patrón nodular o difuso o mixto o en parches. Entonces podemos tenerlo de diferentes maneras. Y para diagnosticar la enfermedad no basta con la sospecha clínica y de laboratorio. Hay que hacer marcadores para identificar la célula. La citometría de flujo ofrece una sensibilidad mejor. Se puede utilizar casi en todos los casos. Para diagnosticarla, donde vamos a identificar que la célula es de estirpe B y tiene algunas alteraciones típicas como la expresión de CD5. Otros marcadores pueden ser necesarios como electroforesis de proteínas para demostrar la hipogamaglobulinemia o la proteína clonal, una proteína M que suele verse en algunos casos. Las pruebas de CUMS y otras alteraciones para ver funcionalidad pueden ser requeridas. Y en la prueba inicial de citometría de flujo, el inmunofenotipo típico de estos pacientes es el PAMB. C19, un CD20 débil con la expresión típica de CD5 y CD23 que nos hace el diagnóstico de esta enfermedad. Además de la expresión de cadenas K o lambda que lo completan. La gran mayoría de los pacientes tienen niveles bajos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina suele ser clonal. Y pueden ser tanto de cadenas pesadas o ligeras. La mayoría de las veces IgG y GMGD. Bien, las anomalías citogenéticas más comunes vistas en esta enfermedad son alteraciones del cromosoma 13, esta primera es la más común, seguida alteraciones del cromosoma 12, 11 y 14 que confieren un pronóstico en general menos bueno que la alteración primaria del cromosoma 13. Y por supuesto, otras que ofrecen peor pronóstico como alteraciones del cromosoma 17 en relación a mutaciones del P53. Y finalmente, un escenario que confiere pronóstico es la mutación o no de la cadena pesada, IgH, que ofrece buen pronóstico en el caso de su mutación contrario de no tenerla. Estados de inmunoeficiencia se pueden ver, tanto por hipogamma, globulinemia, niveles bajos de complemento, defectos funcionales de las células T, expresión alterada del complejo mayor distocompatibilidad, riesgo de infecciones oportunistas y alteraciones múltiples. Pero aunque por un lado se ven bajos niveles de inmunoglobulinas, esto no es lo único que ocurre. Puede haber una sobreexpresión de la actividad inmunológica y evitar el reconocimiento de lo propio. Se pierde la inmunotolerancia, de tal manera que el paciente puede entrar en trastornos autoinmunes, que es otro escenario bastante común en estos pacientes. Son propensos a desarrollar enfermedades autoinmunes sistémicas. De hecho, leucemia linfocítica crónica es la neoplasia que más frecuentemente se asocia a padecimientos autoinmunes. Esto es algo de recordar y lo hemos visto con anterioridad. Ustedes tienen un paciente con anemia amolítica autoinmune, por ejemplo, y deben buscar muchas enfermedades a las cuales se asocie. De lo contrario, será primaria. Bueno, de las formas secundarias, leucemia linfocítica crónica es una de las que más frecuentemente hay que buscar en la población típica, por supuesto. También se puede relacionar plasia pureceria roja, artritis reumatoide, entre otras más. No todos los pacientes con leucemia linfocítica crónica requieren tratamiento. Como es una enfermedad crónica y en general considerada incurable, en medida que sea un padecimiento tolerado por el paciente, no le represente sintomatología o riesgos de incrementar la mortalidad por otra causa, el paciente no debe ser tratado. Las indicaciones para tratamiento son etapas avanzadas. O un paciente joven, o bien un paciente que tiene anemia, trombocitopenia o síntomas relacionables a ello, síntomas sistémicos, síntomas por esplenomegalia, síntomas por hepatomegalia, alguna oclusión debida a la linfadenopatía, o bien que haya un doblaje en la cuenta de linfocitos en un tiempo no mayor a medio año, o bien una transformación a un linfoma más agresivo o una leucemia prolinfocítica. Son las indicaciones de tratar a los pacientes. Entonces, definir qué tratamiento darle al paciente dependerá del pronóstico que se espere para esta enfermedad o de la etapa clínica que tenga este paciente. La clasificación más usada es la clasificación de RAI. Esta se usa sobre todo en las Américas, pero en Europa se usa más la clasificación de BINÉ. Ambas pueden ser útiles para clasificar la enfermedad. Les propongo esta de momento, donde la etapa cero representa un paciente que tiene linfocitosis y nada más. Ustedes tienen el paciente característico, hacen el diagnóstico y lo clasifican aquí cuando ya le buscaron que no tiene ganglios, vaso, hígado, ni citopenias. La clasificación de RAI 1 es aquel que tiene linfocitosis más adenopatías. Y el 2 tiene linfocitosis y puede tener hepato o esplenomegalia, aún si no tenga adenomegalias. 3 tiene linfocitosis y anemia, aún que no tenga órgano megalia o adenomegalias. Y la etapa 4 se asocia a trombocitopenia, aún que no tenga ninguna de las previas, siempre y cuando respete la linfocitosis. Y aquí las podemos clasificar, se llama clasificación de RAI modificada, que mira acá como riesgo, es el riesgo bajo, intermedio y alto, donde las supervivencias son tajantemente distintas entre una y otra. Después de tener un paciente, aquí fue cortado a 12 años, pero la mayoría de los estudios pueden continuar inicialmente hacían 8 años, después 10 años, después 14. Hay diferentes supervivencias que pueden ver, donde pueden tener un paciente vivo a 24 años de diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, con los mejores marcadores pronósticos, por supuesto. Aquí pueden ver la media más o menos estará acá, como en 14 años, de sobrevida o supervivencia en los pacientes que tienen RAI 0, comparado con la media de supervivencia de los pacientes que tienen etapas más avanzadas. En la actualidad, ya no se estima tanto esto, sino la supervivencia que se tiene con cada uno de los tratamientos, en particular, que supervivencia tiene con los monoclonales, contra quimioterapia, contra ibrutinib, contra otros. Los pacientes, pues, de bajo riesgo, que en general se estima un pronóstico bueno y se espera una supervivencia larga, se puede optar por la opción de vigilancia, que consiste en justamente eso, vigilar al paciente, ver sus comorbilidades, ver que la cuenta de leucocitos, linfocitos no esté incrementando, que no se agreguen alteraciones citogenéticas, que no tenga síntomas relacionables a la enfermedad, o la órgano, megalia, entre otras condiciones, y se vigila, porque se ha visto que la opción de dar o no tratamiento no modifica la supervivencia tan larga que de por sí tenían estos pacientes. Si tomen, por ejemplo, un paciente que se diagnosticó a los 67 años, que le ofreces una sobrevida de 14, 15 años más, bueno, entonces ese paciente en general supera la expectativa de vida de cualquier país, aún sin el tratamiento, siempre y cuando se respeten, como les digo, los criterios de bajo riesgo, etapas tempranas, inalteraciones citogenéticas, o moleculares riesgosas, entre otras más. Si incluso un paciente tiene un riesgo mediano o alto, podría entrar como solamente observación, o dar terapias, digamos, de intensidades reducidas, como esteroides, o monoclonales en monoterapia, ya que no todos los pacientes van a entrar en un plan de tratamiento como quimioterapia. Uno de los que más comunes es fluidarabina ciclofosfamida y rituximab, conocido como FCR, pero que es sumamente tóxico. De hecho, es uno de los tratamientos que usamos antes de entrar o llevar a un paciente a trasplante. Entonces, esto es impropio en un paciente comórbido, un paciente que de por sí no lo tolerará, que el riesgo de morir por el tratamiento, pues se incrementará, contrario al riesgo que le daría la enfermedad por sí sola. Entonces, se buscan esquemas muy apropiados para el paciente. Es una forma de verlo, ¿no? Una tablita así muy superfla, pero nos puede ayudar a decidir las terapias. Vamos a tener un paciente con etapas de BINEE o RAI, que son de riesgo bajo o intermedio, y, en general, estos pacientes no requieren una terapia. Pero los pacientes con enfermedad avanzada de BINEE o RAI 3 o 4 requerirán tratamiento, que es sumamente importante si el paciente tiene comorbilidades, está en condiciones de recibir tratamiento, que aquí se escribe como GOGO contra SLOGO, y si tiene alteraciones del P53 o del cromosoma 17 listados hasta arriba, donde si los tiene, aquí la opción que te da es trasplante, en el caso de que el paciente sea FIT o GOGO, y en el caso de que no, SLOGO, sería una terapia distinta. Les traigo enseguida la opción. Y en el caso de que no tenga esta mutación, sería FCR para los pacientes FIT contra clorambucilo anti-C20, que es un monoclonal dirigido justamente contra esta molécula. Es algo viejo, más o menos, esta clasificación, dos diapositivas más adelante, tengo la forma actualizada, porque se han venido muchos marcadores moleculares desde hace muchísimo tiempo para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica, ibrutinibes, actualmente piedra angular de todo el paciente refractario, y muchos pacientes desde primera línea, entre otros más, ovinutuzumab o fatumumab o anti-C20, pacientes más potentes que el propio rituximab, pueden ser utilizados desde etapas tempranas. Y aquí las recomendaciones de NSCN para el tratamiento de estos pacientes. Ovinutuzumab con clorambucilo, ibrutinib, o fatumumab con clorambucilo, o rituximab con clorambucilo. A veces es difícil el acceso a estos medicamentos, pero deben conocer la indicación precisa. Este quizá nos puede ayudar un poquito a más o menos entenderlo. Este es un paciente con LLC que requiere tratamiento. Medimos la alteración típica o cromosoma 17P o la mutación P53. Si vemos que el paciente está mutado, debe entrar a ibrutinib o a calabrutinib, que son los tratamientos actualmente que podemos vencer esta mutación, por así decirlo. Incluso, no siempre, pero sería su opción. En el caso de que no está mutado, hay que checar el estado de mutación de la cadena pesada, IgH. En el caso de que está mutada, el paciente puede entrar a FCR. Ese será su tratamiento. Y si es un paciente que no tolera FCR, entonces tratamientos de intensidad menor, como ibrutinib, ovinutuzumab con clorambucilo, o el rituximab con clorambucilo, que aquí no está incluido. Si acaso no tiene la mutación de la cadena pesada o IgH, y el paciente es joven, debe entrar al tratamiento igual de FCR o bien ibrutinib. Si es un paciente frágil, con IgH no mutada, que esto decíamos que confiere un peor pronóstico, ibrutinib será la opción, o bien ovinutuzumab, en el peor de los casos, rituximab con las opciones a la mano. En nuestro medio, a veces es difícil el acceso a estos medicamentos por cuestiones de, bueno, las conocen ustedes. Entonces, opciones más viables para estos pacientes suelen ser rituximab con clorambucilo, o ciclofosfamida, o bien esteroides, o bien este, la propia, pues, observación que decíamos. Si el paciente merece tratarse, opciones más antiguas incluyen esquemas de quimioterapia, como CDP o CHOP, con rituximab, entre otras. Un paciente refractario, o bien con una transformación, que ha recibido ibrutinib con anterioridad, debe pasar a un esquema que incluya venetoclax, o bien prepararlo para un trasplante de médula ósea. Bueno, es a grosso modo la LLC. Hay mucho, mucho que ver para el LLC, sin embargo, lo he hecho de manera resumida. Lo complementamos con un par de artículos que les puedo compartir.